Música Hoy, hace 25 años, que comenzó el sueño de educar personas de bien, responsables, comprometidas. Música De alguna manera, en este momento, se puede afirmar que, después de un largo caminar durante 25 años, hemos llegado a algún lado. Música Para mí, realmente es un momento lleno de emoción, pero quizá de las cosas que más me han llamado la atención del Tomás Moro, es que el Tomás tuvo la envidiable habilidad de enseñar a sus estudiantes la importancia de cumplir sueños. Música 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 Música